Señor Presidente, moción nos omita a la lectura... perdón, se me corrió la... No, mucha moción. Sí, moción nos incorpora en el plan de labor del día de la fecha para su tratamiento y generando su corrimiento respectivo como punto 3 al dictamen de ley sobre los expedientes D-62739-23 y el D-61517 que propone la creación del plan estratégico oleoquímico con el objetivo de fortalecer y consolidar la actividad senciera en la provincia emitido en la Comisión de Desarrollo Forestal, Agropecuario y Cooperativas como punto 8 al dictamen de resolución sobre el expediente D-62705 de este año que propone modificar artículos de reglamento cameral emitido en la Comisión de Poderes, de petición de reglamento, acuerdo y biblioteca y en el orden correspondiente por tipo de proyecto y comisión a los dictámenes de resolución que remiten al archivo y de declaración que fueran emitidos en las reuniones de las comisiones realizadas ayer miércoles y hoy jueves 4 y 5 de octubre. Gracias. Votamos Aprobados